y vamos a iniciar te parece con la información vamos a iniciar con la información porque Héctor Suárez Gomis estuvo en el programa de Adela Micha y ahí hizo revelaciones bastante fuertes respecto a la industria y sobre todo a los a las cosas que suceden muchas veces en Televisa o en alguna televisora y que desconocemos ejemplo él estuvo así estuvo a punto de hacer el villano de interpretar al villano de la telenovela baila conmigo telenovela de principios de los noventas que terminó haciendo el villano Rafael Rojas y entonces dice Héctor que cuando le quitaron este personaje cuando le quitaron esta telenovela le dio tanto coraje fue tanta la rabia porque ya estaba a punto de iniciar grabación y se lo quitan porque estaba empezándose a caer el cabello y entonces dice que fue tanta su frustración que le quitaron la vesícula fue a dar al hospital por el dolor de vesícula del del coraje de la rabia que sintió el buen Héctor Suárez Gomis pero también revela como Juan Osorio este productor también muy conocido también tuvo un un episodio con él muy desafortunado donde Juan Osorio le dice tú no vas a hacer nada de tu carrera nada de tu vida porque ya se te está cayendo el cabello y me parece una declaración muy fuerte muy la verdad muy cruel o sea me parece que el comentario del señor Osorio fue muy cruel fíjate que no es la primera vez que a mí me dicen que Juan es rudo a veces Juan a Juan Osorio a veces uno lo ve muy alegre en las cámaras pero es rudo Jesús es es fuerte decirle a alguien ya no vas a triunfar ya no vas a hacer nada de tu vida porque no tienes cabello como si el cabello fuera que o sea como si eso te define no te define pero para nada bueno pero también hay que acordarnos lo que le hizo a New York a no que no la dejó trabajar con Ernesto Alonso cuando la quería de protagonista no dicho y era su esposa y era la mujer a la que amaba supuestamente ahora eso fue lo que dijo Héctor y por ejemplo esto me lleva también a Manuel Andeta que hace dos semanas en el programa del minuto que cambió mi destino comentó que también el de quedarse pelón fue un serio problema según lo que él comenta fue de verdad muy complicado y peor aún esa fue la razón por la que se fue y Manuel Andeta del espectáculo porque hereda la hijo de Manuel Andeta hereda su calvicie hereda la calvicie del papá y entonces un día dice que y Manuel le dijo papá que ves como que veo pues un joven de veintitantos años talentoso galán sí papá pero me estoy quedando pelón y yo soñaba con protagonizar y yo soñaba con hacer más cosas y me voy a retirar y se retira por el cabello ese fue el motivo por el que se retire y Manuel Andeta insisto los productores pueden ser muy crueles Anahí lo acaba de confirmar también esta semana cuando dice que un productor que no fue Pedro Damián sino era para esa novela que finalmente hizo Pedro Damián pero fue otro productor llegó y le dijo estás gordita tienes que bajar de peso y allí inicia su anorexia también adolescente no adolescente tenía 15 16 años entonces imagínate a los 15 años cuando eres tan vulnerable cuando eres tan frágil llega alguien y te dice tienes sobrepeso y tienes que bajar para conseguir tus sueños y tus metas pues entonces por eso es que le pasó lo que pasó en la salud de Anahí no entonces yo siento que los productores tienen que tener más tacto tienen que tener tienen que dejar de ser tan crueles porque es tan sencillo decir no me funciona no me gusta y ya quiero otro actor y ya pero no tienes por qué devaluar a la persona por qué descalificarla pues por qué ser tan cruel no finalmente destruyen carreras y destruyen autoestima sobre todo ajá ustedes inculquen a sus hijos que si tienen 15 años 16 o los que tengan llega a alguien y les quiera hacer menos díganle no no tú no te dejes tú bien tú enfrenta la situación y no les creas porque de verdad mira juan osorio dijo ya no vas a hacer nada de tu carrera la carrera del pelón gomis que bueno así se llama así se hace llamar también verdad no es despectivo de suárez gomis es muy valiosa en todos los sentidos en telenovelas en teatro yo me aventé sus dos libros y me encantaban los me encantaron los dos libros muy inteligente muy culto muy preparado o sea en tu cara juan osorio en tu cara